Francisco fue el primer hijo de Bartolomé Venegas y Eva Sánchez. Él nació el 4 de octubre del año 1983 en México. Desde pequeño fue muy aplicado a sus estudios. A él le encantaba jugar el fútbol y practicar el gimnasio. De chico, Francisco compitió al nivel estatal en gimnasia y ganó varios premios. En su primer año de secundaria en Valley Middle School, él escribió un ensayo acerca de sus planes para el futuro. Él ganó una beca de 5 mil dólares. En la mañana del 19 de noviembre del año 1997, él salió en camino a la escuela y nunca regresó a su casa. Yo tenía que decirle, yo fui la persona que le tenía que decir que su hijo le pasó algo a su hijo y me sentí muy mal. Cada hermano lo ha notado de diferentes maneras. Cuando me dijeron que no iba a sobrevivir, me gustó muy triste, pero tenía que... No lloré porque tenía que ser fuerte, pero era muy triste. Afectó mucho a la familia, pero principalmente yo que soy la madre de él. Todos sus hermanos, fue muy duro. Pero con la ayuda de Dios y de él, vamos a salir adelante. Él siempre está con nosotros. Yo me sentía muy mal porque no pude hablar con él. Todos los días siempre hablaba con él. Cuando se despertaba, pues hablamos de todo, de lo que pasaba en nuestra vida, todo alrededor. Y me siento mal porque yo no podía hablar con él. Todo ese tiempo estaba ahí callado, no dije nada. No pude decir nada. Pues sí pude decir, pero no lo pude decir a otra persona porque no era él. Yo extrañé mucho a mi hermano porque él era mi único hermano. Y ahora ya son tres, no son cuatro. Son un hombre y dos mujeres. Pues eso me siento mal. Yo sé que es un poco difícil estar ahorita hablando esto, pero yo sé que él está conmigo, diciéndome que debo ser fuerte en estos momentos. Lamentablemente, Francisco murió el 1 de diciembre de 1997 después de haber estado en coma por varias semanas. Lamentablemente, Francisco murió el 1 de diciembre de 1997 Lamentablemente, Francisco murió el 1 de diciembre de 1997 y después de haber estado en coma por varias semanas. Esto es la vida de un inmigrante. Este es la vida de un inmigrante. de una familia humilde con su mamá, su hermano y su padrastro. Él tuvo una niñez no buena con su padre, él era un alcohólico, y es por eso que decidieron dejarlo y comenzar una nueva vida en el año 1999. Después decidieron emigrar a los Estados Unidos en el mismo año. Él fue el primero en emigrar de su familia, como todos nosotros emigramos a este país, por diferentes situaciones y necesidades, en este caso por salir adelante. Se erradicaron en el sur de California. Él empezó a estudiar por la oportunidad que su mamá le brindó, porque ella empezó a trabajar duro para él y para sobrevivir. Ahorita él sueña en ser un ingeniero y creo que si estudia, sí lo logrará. Gracias. 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 Gracias.